Kourtney Kardashian regresa a la vida pública en la alfombra roja de los Emmys 2024. Así como lo escuchas, todo parece indicar que la maternidad le ha sentado de maravilla a Kourtney y a pesar que disfruta como nadie de estar cuidando a su bebé, también está lista para regresar a la vida pública, como lo demostró el día de ayer por la noche durante la entrega de premios Emmy 2024, a donde asistió acompañando a su pareja Travis Barker. Para esta gran ocasión, ambos asistieron vistiendo trajes a juego en color negro, y como era lógico imaginarse, el derroche de pasión no podía faltar, ya que mientras que desfilaban por la alfombra roja, se besaron en frente de las cámaras de una manera bastante ardiente. La pareja usó chaquetas de smoking con solapa de satén, dándole formalidad al atuendo. Sin embargo, Kourtney no podía dejar atrás su sensualidad, ya que debajo de su chaqueta tan solo utilizaba un sostén en encaje negro sin camisa. La presencia de Kourtney en este evento tan solo sirvió para dividir la opinión pública, y mientras que muchos se encontraban felices de verla radiante y aseguran que esto de convertirse en mamá es lo suyo, otros más piensan que ese derroche de pasión entre ella y Travis Barker no solamente fue de mal gusto, sino además resultó demasiado exagerado. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?